Y hoy la asignación que tengo se encuentra en Génesis capítulo 30 en el verso número 25. Dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Esta porción bíblica es fascinante porque está hablando de cuando Jacob llega a la casa de su tío y está trabajando por aproximadamente unos 14 años por la muchacha que él amaba, por Raquel. Y aunque ahora tiene lo que él quería, lo que él quería no está produciendo aún. Y es interesante porque hay personas que cuando no reciben rápidamente lo que están pidiendo, abandonan aquello por lo cual han venido, pidieron o oraron o adquirieron. Es fácil dejar de creer cuando las circunstancias se ponen difíciles. Es fácil dejar de creer cuando parece que las puertas no se abren, cuando parece que vienen dificultades. Pero en este caso vemos que la perseverancia de Jacob produjo resultado. Y yo quiero hablarle a alguien que si sigues creyendo, si sigues confiando, pronto vas a tener en tus manos aquello por lo cual has venido orando. Déjame repetirlo. Si sigues creyendo, si sigues confiando, pronto tendrás en tu mano aquello por lo cual has venido orando. Dice la escritura que cuando nace José, Jacob toma una decisión. Y la decisión de Jacob es de salir del sistema de opresión en el cual él se encontraba con su tío. Su tío le había cambiado el salario por 10 ocasiones. Él estaba trabajando forzado para levantar, para sostener, para enriquecer a un sistema que no le estaba siendo productivo a él. Pero cuando nace José, él toma la determinación. Llegó el momento de un cambio. Porque José siempre anuncia una salida. Aleluya. José siempre anuncia un cambio de temporada. José siempre anuncia que algo nuevo está por desatarse. Cuando el vientre que no producía, comenzó a producir, le dio señal a Jacob, es el momento de moverte. Ay, 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 ay. Cuando lo que no producía, comenzó a producir, fue un grito en el interior de Jacob de decirle, llegó el momento de salir de la opresión, llegó el momento de salir de la escasez, llegó el momento de salir de la limitación, llegó el momento de moverte para trabajar por tu propia casa, para ser tu propio jefe, para ser tu propio amo, para tener tus propias propiedades, para no trabajar más para un sistema que ha tomado ventaja de ti, que se ha aprovechado de tus dones, que se ha aprovechado de tus capacidades, y que se ha enriquecido a nombre tuyo. Cuando el vientre que no produce, comienza a producir, recibe una señal, que es el momento de moverse. Amén. Porque siempre tiene que haber un evento, un evento que va a marcar un cambio de temporada. Yes, 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 yes. Siempre va a haber un evento, siempre va a suceder algo que va a cambiar un cambio de temporada. Va a marcar un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Bendito sea el Señor, y yo creo que lo que hemos venido pasando por estos varios años, lo que está es marcando en el mundo espiritual, un cambio de temporada. No negativamente, sino positivamente. Porque usted sabe que cuando el pueblo de Dios es oprimido, más se multiplica. Usted sabe que cuando los almacenes del mundo se cierran, se abren las ventanas de los cielos. El Dios nuestro es experto haciendo milagros en los momentos que parece que no hay posibilidades. Y yo creo creer que se está marcando un nuevo tiempo sobre tu casa, sobre tu vida, sobre Iberoamérica, sobre todos aquellos que creen a Dios y se encuentran con Él en el altar. Cuando los recursos se agotan en un nivel, es el momento de cambiar de nivel. Aleluya, tú sabes bien que la definición de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. Amén. Pero cuando los recursos se acaban en un nivel, es el momento de cambiar de nivel. Cuando las cosas se están poniendo presionadas en ese empleo, es el momento de abrir tu propia empresa. Cuando las cosas parecen que no están funcionando, es el momento para seguir creyendo de que Dios está por hacer algo sobrenatural. Le estaba anunciando el nacimiento de José, que había llegado un cambio de temporada. Y yo vine a anunciarle a alguien hoy que el tiempo de una nueva temporada está por manifestarse en tu casa, en tu vida y en tu familia. Ya, ya, ya. Cuando llega el tiempo en que Raquel produjo, produce un hijo. Un hijo íntegro que iba a servir a Dios y que tenía propósito. Un hijo que tenía un llamado para bendecir a otro. Yo quiero creer, yo quiero creer que hay una madre que está viendo un hijo quizás que no está actuando correctamente. Pero ese será el José que va a traer una nueva temporada a tu casa. Cuando Dios se le revele, cuando Dios se le manifieste, cuando el poder de Dios le cambie, va a haber un anuncio de una nueva temporada. Y el hijo que te da dolores de cabeza hoy será el que será usado por Dios para bendecir tu casa. Aleluya. Si tuviera un piano, yo bailaba aquí, en este lugar. Alguien debe hacer ruido en la casa. Aleluya. Aleluya. Génesis 30, 22 dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijo. No es que Dios se hubiese olvidado de ella. Y yo quiero decirte a ti, querido hermano, hermana, ministro, sielvo, sielva del Señor, hermano en la fe, con sielvo. Yo quiero decirte que no es que Dios se olvidó de ti. Dios no se ha olvidado de las promesas que te hizo. Dios no se ha olvidado de lo que habló cuando dice que se acordó. No era que Dios se hubiese olvidado, sino que Dios trajo a memoria algo que él había determinado sobre Jacob y sobre su casa. ¿Por qué? Porque Dios lo que estaba esperando es que ella creciera al nivel de poder recibir la palabra profética. Dios nunca bajará su palabra a tu nivel. Dios te hará crecer al nivel de su palabra. Ahora, acabo de darle a alguien, hay una oportunidad para pegar un grito. Dios nunca baja su palabra a tu condición. Él te sube a ti a la condición de tu palabra. Él te sube a ti al nivel de lo que él ha dicho. Él dice que tú eres cabeza cuando te sientes cola. Él dice que estarás arriba cuando te encuentras abajo. Él dice que eres fuerte cuando te sientes débil. Es el Dios que le habla a tu vida porque conoce tu futuro y sabe lo que él va a hacer a favor de tu casa y de tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ella tuvo el niño, entonces ella le llama a José. Que José significa añada a Dios otro. Ella profetiza un vientre que no producía. Ahora que puede producir, puede profetizar otro milagro. El milagro, Dios lo que tiene que hacerlo es una sola vez. Porque si lo hace una vez, te va a dar la fe para volverlo a hacer de nuevo. El Dios maravilloso nuestro, la seguridad nuestra es la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios es nuestra mayor garantía. Déjame repetirlo, déjame repetirlo. Porque eso está bueno para que lo pongas ahí frente al refrigerador y lo leas todas las mañanas. La fidelidad de Dios es tu mayor garantía. ¿Cómo yo sé que Dios lo va a hacer? Porque Dios es fiel. ¿Cómo yo sé que va a salvar mis hijos? Porque Dios es fiel. ¿Cómo yo sé que Dios me va a sanar? Porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios es tu mayor garantía. Si Dios lo dijo, oh my goodness. Si él lo dijo, take it to the bank, baby. Take it to the bank. Si Dios lo dijo, corre con eso. Oh, si Dios lo declaró, que es cuestión de tiempo en el cual se ha de manifestar lo que el cielo ha hablado sobre tu vida. No hay diablo, no hay diablo, ni la suegra del diablo. Se puede robar lo que Dios habló sobre tu casa. Comienza a celebrar, comienza a levantar las manos, comienza a agradecerle a Dios porque él habló a tu favor. Ella dijo inmediatamente, oh, si Dios me dio un José, este niño, entonces Dios me tiene que dar otro. Si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer de nuevo. Si Dios me sanó una vez, me tiene que sanar de nuevo. Si Dios me prosperó una vez, si Dios me libertó una vez, si Dios proveyó para mi finanza, Dios me puede hacer libre de deuda. Si Dios todopoderoso abrió un vientre que no producía, puede continuar haciendo milagros a mi favor, a favor de mi casa, a favor de mi familia, a favor de mis hijos. Mi hermano, mi hermana, déjame decirte, Dios solamente tiene que hacerlo una vez. Tú no necesitas 10, 15, 20, 30 milagros. Tú lo que necesitas es uno, porque una vez que se abre el vientre una vez, comenzará a continuar produciendo. Una vez que el milagro se manifiesta una vez, no hay nada que lo detenga. Yo vine a decirle a alguien que hay algo que está marcando un nuevo tiempo. En el caso de Raquel, en el caso de Jacob, fue el nacimiento de José. Nacimiento de José, nueva temporada. Yo no sé qué Dios va a hacer nacer en tu vida, pero yo vengo a anunciarte una nueva temporada. Un tiempo de visitación, un tiempo de favor de Dios, un tiempo de cielos abiertos, un tiempo de gloria manifestada, un tiempo de palabras cumplidas, un tiempo de visitación profética, un tiempo de sanidad, un tiempo de prosperidad, un tiempo de favor sin límite sobre tu casa. Habrá alguien que lo crea conmigo aquí en el estudio, pégale un golpe a alguien, dése una carrerita, dése una lanzadita, pero celebre la fidelidad de Dios. Por eso que cuando tú llegas al altar, tú no llegas al altar a buscar, tú llegas al altar a atraer, a atraer tu fe, a depositarla en el altar, en confianza, sabiendo que Dios lo hace. En esta hora yo quiero llamar a personas que saben que Dios es fiel, que la fidelidad de Dios es su mayor garantía de que Dios lo hará de nuevo. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar por esa petición, yo quiero orar por esa necesidad. Corre a los teléfonos, quiero orar a tu favor y unirle el cielo con la tierra para pedirle a Dios que se glorifique a favor de tu vida. Por tanto, ve al teléfono inmediatamente, si tienes una ofrenda, ayuda al ministerio para que continúemos llevando este mensaje de salvación. Si no tienes ofrenda, llama también, si tienes una necesidad, llama, pero no te quedes sentado esperando, toma una acción que hoy Dios abre. Pientres que han estado cerrados, puertas que han estado cerradas, situaciones que parecían que no tenían esperanza. Ahora, Jacob siguió creyendo, mire mi hermano, yo le llamo el vientre, el vientre de Raquel era un cementerio, semilla que caía, semilla que se moría. Pero la perseverancia de Jacob, porque la obediencia y la fe trabajan de la mano, él siguió sembrando, hasta que llegó un día que Dios se acordó y dijo, Ahora, ahora, tu perseverancia, tu obediencia, junto con tu fe, produce el milagro. No es solamente creer, quizás tú estás diciendo en la casa, oh, pastor Sanabre, yo creo eso, recibo eso, y estás brincando, amén, activaste la fe, ahora da un paso de obediencia. Ven al altar, el altar es el lugar del encuentro, el altar es el lugar donde Dios, amén, se encuentra con sus hijos cuando vienen a entregarse delante de él. Ven al altar, a través de la televisión, queremos el reporte, pero ven al altar, toma el teléfono, haz una llamada, ahí están los números de teléfono, ahí están los números de WhatsApp, ahí están los números en tu país. No puedes quedarte solamente celebrando, sino toma una acción. Y vamos a juntar tu fe con la nuestra, como te hemos dicho siempre, no podemos creer por ti, pero podemos creer juntos. Y yo tengo una fe arriba hoy, que creo que los vientres que están cerrados van a producir, los negocios que no han producido van a producir, las relaciones que se han roto se van a restablecer, los hijos que se han revelado van a regresar a la casa. Oh, aleluya, Dios va a hacer algo inusual. Oh, aleluya, Dios va a hacer algo inusual.